Prín Toda la vi, pero mi estrella me dio este acento Y así te siento, tierra querida Pero mi estrella me dio este acento Y así te siento, tierra querida Como guijarro que se despeña Ruedan mis coplas sueños y heridas Yo soy arico como tu breña Y así te canto, tierra querida Yo soy arico como tus vereñas Y así te canto, tierra querida Andaré por los cerros Se va si ya no toda la vi Arrimándole coplas A tu esperanza, tierra querida Arrimándole coplas A tu esperanza, tierra querida Según Y en el misterio de tus quebradas Vagan las sombras de mis abuelos Y en el misterio de tus quebradas Vagan las sombras de mis abuelos Lunas me vieron por esos cerros Y en las llanuras amanecidas Y en las llanuras amanecidas Buscando el alma de tus paisajes Para cantarte, tierra querida Andaré por los cerros Andaré por los cerros Se va si ya no toda la vi Arrimándole coplas Arrimándole coplas A tu esperanza, tierra querida Arrimándole coplas A tu esperanza, tierra querida Gracias, tierra querida Gracias, queridos chanchas